Yo lo testo y compré. Bueno, bienvenida pues a todos y, bueno, a vuestro alcalde, a vuestro alcalde le hace mucha ilusión, bueno, trabajar, bueno, con la señora alcaldesa de Marchena y elaborar proyectos comunes en el futuro. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer, chers amis de Marchena, et de vous souhaiter, au nom de la ville de Châteaudan, la bienvenue. Primero, permítanme saludarles, queridos amigos de Marchena, y darles la bienvenida en nombre de los representantes elegidos y de todos los servicios municipales de la ciudad de Châteaudan. Veintuit años, veintuit años ya que nos dos villas han contracté un pacto de amitié y de fraternité. Veintuit años, hace ya veintuit años que nuestras dos ciudades contrajeron un pacto de amistad y fraternidad. Un pacto de amistad y fraternidad. Con el fin de crear entre los habitantes de nuestros municipios lazos de amistad y hermandad. Por supuesto, pero también de afecto y aquel. Esto se llama una cooperación descentralizada entre colectividades. Esto se hace entre regiones, entre departements y entre villas. Y en particular, en Châteaudan, donde tenemos cuatro jumelajes. Es lo que se llama una cooperación descentralizada y a esa cooperación le tenemos mucho apego porque en Châteaudan ya existen cuatro armamentos. Los vínculos entre nuestras dos ciudades comenzaron en 1994. Cinquenta años después de que esos valientes soldados españoles fueran los primeros en entrar y liberar París. Y nos pensamos a esta citación de Victor Hugo. Me viene a la memoria esta cita de Victor Hugo. En medio del XIXe siècle, dice esto. Y de la unión de libertad en la fraternidad del pueblo metrá la simpatía de las amas. Y de la unión de las libertades en la fraternidad de los pueblos nacerá la simpatía de las almas. Metrá la simpatía de las amas, germe de este immense avenido que comenzará, para el tipo humano, la vida universal. La semilla de ese inmenso futuro donde comenzará la vida universal para el género humano y que se llamará la paz de Europa. Que ya tenía Victor Hugo esa visión del futuro de Europa antes de que exista. Y entonces, ¿cómo no mencionar los acontecimientos en Ucrania? Así pues, hoy les digo, el hermanamiento, los intercambios entre pueblos son esenciales para una paz duradera. Entonces, un gran gracias al comité de jumelaje, a todos nuestros eleos al servicio de la ciudad, que permitan estos días, esta venida de la delegación y la venida de la embassadur de España en Francia, y también una gratificación supplémentaria para la ciudad de Chateaudan. El señor Verde, bueno, agradece al comité de ordenamiento, bueno, todo lo que está haciendo, y en particular permitir que se acerque a Chateaudan, pues, el embassador de España. La amistad entre nuestras dos ciudades, entre nuestros países, es un símbolo fuerte que demuestra que una Europa hermosa es una Europa unida, que sabe compartir y estrechar la fuerza de amistad y respeto. Una Europa unida con unidad, de la amistad y del respeto, es este momento de bienvenida que hoy simboliza esta paz entre los pueblos. Y el momento que estamos compartiendo simboliza precisamente, bueno, la amistad entre los pueblos. Los encuentros entre nuestras dos ciudades se han convertido en algo natural y regular. Pero esta amistad y estos encuentros se han interrumpido durante demasiado tiempo, o sea, desde el 2014. Y el municipio, como el comité de ordenamiento, tienen ahora la voluntad de levantar, realizar y revitalizar los intercambios entre nuestras dos ciudades. Y el municipio, como el comité de ordenamiento, se han convertido en cuanto a las dos ciudades. Y el año que viene, bueno, será con nuestros amigos y hermanos de Arco en Irlanda. Esta dinamica cuenta con el firme apoyo de vuestros respectivos equipos y del comité de ordenamiento. Y yo quiero agradecerles una nueva vez por toda la actividad, la energía y la eficacia que ellos hacen prueba como siempre para preparar para nosotros, como siempre, estantes y visitas muy exitosas. Es un réel plaisir para mí, para nosotros, para nuestro conseil municipal, para la ciudad de Chateaudin, así que para toda la población de Arco en Irlanda, así que para toda la población de Arco en Irlanda, y a su madre, un buen y un excelente viaje entre nosotros en nuestra magnífica ciudad de Irlanda. Y yo sé que se va a comenzar con el Chapo de Rojo. Es un verdadero placer para mí, para nuestro consejo municipal, así como para toda la población de Chateaudin, quiero agradecer a nuestros queridos amigos de Marchena una agradable y excelente estancia con nosotros en nuestra magnífica ciudad. Que estas festivités del gimnage restan en la memoria a todos y devienan un souvenir impérissable. Es un día más caro y sincero. Que estas fiestas de armamento permanezcan, quedan grabadas en la memoria de todos y se conviertan en un recuerdo inolvidable. Hoy es mi deseo más querido, más sin té. Buenas tardes, buen sejur a todos. Muy buenas tardes y les deseo a todos una agradable estancia en vuestra ciudad. Bienvenidos a nuestro magnífico ciudad de Cataluña. Y bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Querido alcalde, muy bien, muy bien. Queridos miembros de la Corporación Municipal de Chateaudin. Querida Martínez, ¿pero vos? ¿pero vos? ¿o vos? Gracias. Presidenta del Comité de Hermanamiento de la Villa de Chateaudin. Y queridos miembros de la Asociación. Queridos vecinos y vecinas, hermanos y hermanas de Chateaudin. Queridos vecinos y vecinos y hermanas de Chateaudin. Queridos". Queridos vecinos y hermanas de la Universidad de Chateaudin. Y queridos vecinos y hermanas de esta Association. Queridos vecinos y hermanas y hermanas de Chateaudin. Queridos vecinos, queridos vecinos y chistizos de Chateaudin. Más supuesto Nicolón. Es para mi equipo de gobierno y para mí un verdadero placer y un auténtico honor estar aquí con vosotros y compartir estos próximos días con motivo de la celebración del 28 aniversario del hermanamiento de Chaturán con Marchena, si bien esta maldita pandemia ha retrasado en el tiempo nuestro encuentro. Es para mí y los consejeros municipales que me acompañan un verdadero placer y, insisto, un real honor que de estar aquí con vosotros y compartir estos próximos días para celebrar el 25 aniversario del jubilaje de Chaturán con Marchena, todo en regretando que esta maldita pandemia haya retrasado en nuestro encuentro. Fue el 30 de septiembre de 1993 cuando el Pleno Municipal de Marchena acordó facultar al alcalde don Manuel Ramírez Moraza para realizar cuantas gestiones fueran necesarias para llevar a feliz conclusión el acto de hermanamiento entre las poblaciones de Chaturán y Marchena. Y en effet, el 30 de septiembre de 1993, en sesión pléniaire, el Consejo Municipal de Marchena fue aprovado la decisión de autorizar el maestro de la época, M. Manuel Ramírez Moraza, a efectuar todas las marchas que se verían necesarias para que el proceso de jumelaje entre las villas de Chaturán y Marchena conoce una feliz conclusión. El 3 de marzo de 1994 tuvo lugar la firma del Protocolo de Intención para el hermanamiento de la ciudad de Chaturán y la villa de Marchena, firma que tuvo lugar en Marchena por los alcaldes don Alain Benó y don Manuel Ramírez Moraza y fue la primera visita de hermanamiento a Marchena. El 3 de marzo de 1994 fue signé el protocolo de intenciones de jumelar las villas francias de Chaturán y Espanyol de Marchena. Signatura aposada a Marchena por los maires M. Alain Benó y M. Manuel Ramírez Moraza y fue la primera visita de jumelaje efectuada a Marchena. Del 18 al 23 de marzo de 1994 tuvo lugar la primera visita de Marchena aquí a Chaturán y la firma del protocolo de intenciones de hermanamiento aquí en este maravilloso pueblo. El 18 al 23 de marzo de 1994 eut lieu la primera visita de Marchena a Chaturán y la signatura del protocolo de intenciones de jumelaje en esta belle ville. Y por fin, el 24 de septiembre de 1994 tuvo lugar la firma del hermanamiento aquí en Chaturán y el 25 de marzo de 1995 la firma del hermanamiento en Marchena. Enfin, c'est ici a Chaturán que fue signée el 24 de septiembre de 1994 la convention de jumelaje, signature renouvelée el 25 de marzo de 1995 a Marchena. Me gustaría nombrar y agradecer a todos los alcaldes que durante estos años ya pasados han estado presentes en la vida de nuestro hermanamiento Alain Benó, Manuel Ramírez Moraza, Dillet Puyet, Luis Jiménez Gavira, Juan Antonio Zambrano González y Juan María Rodríguez Aguilera. Igualmente, recordar la labor de Silvian Brasile, anterior presidenza del comité de hermanamiento de la villa de Chaturán. J'aimerais ici nommer et remercier tous les maires qui au cours des années écoulées ont œuvré dans la vie de notre jumelaje. Messieurs Alain Benó, Manuel Ramírez Moraza, Dillet Puyet, Luis Jiménez Gavira, Juan Antonio Zambrano González y Juan María Rodríguez Aguilera. J'aimerais également évoquer le travail de Silvian Brasile, l'ancien président du comité de jumelage de la ville de Chaturán. Y también me gustaría enviar un saludo cordial a los tres pueblos hermanos de Chaturán de los que Marquina también se siente cerca. Swenpurs, Alemania, Brommeri, República Checa y Arco. J'aimerais aussi envoyer un saludo amical aux trois autres villes jumelles de Chaturán, dont Marquina se sent également proche. Swenpurs, en Allemagne, Grommergis, en République Checa et Arco, en Irlande. Querido alcalde Fabien, esta visita debe servir para fortalecer lazos y crear contenidos y actividades que refuercen nuestra unión y la de nuestros vecinos. Monsieur le maire, cher Fabien, cette visita doit servir a consolider nos liens y a créer des contenus et des activités que renforcent notre union et celles de nos populations. Etc. Sin duda, estos días que estaremos aquí, tan bien acusados, deberán dar sus frutos y tendremos la oportunidad de construir proyectos comunes de futuro para nuestro hermanamiento que promuevan intercambios sociales, económicos, deportivos, educativos o de cualquier otro tipo entre nuestros ciudadanos y ciudadanas y dentro de nuestras competencias municipales. Les journées que nous passerons d'ici magnifiquement reçues doivent assurément porter leurs fruits et nous aurons l'occasion de construire des projets communes d'avenir pour notre jumelage qui favorisent les échanges sociaux, économiques, sportifs, éducatifs ou de toute autre nature entre nos citoyens et citoyennes et dans le cadre de nos compétences municipales. Et, sobre tout, reforzar et apostar pour un fort compromis de faire et de ne pas laisser passer le temps afin de rassembler les frères et soeurs et les villes jumelées. Je voudrais lancer un message commun de notre peuple et de notre peuple de l'Ukraine de soutien au peuple de l'Ukraine et demander à Dieu le fin de cette absurde guerre sans sens. J'aimerais ici lancer un message commun à nos villes jumelles et à nos concitoyens, un message de soutien au peuple ukrainien et demander au ciel de mettre fin à cette guerre absurde et insensée, plus de mort, plus de victimes, non à la guerre de Poutine. Depuis l'Europe, nous respirons dernièrement des vents différents de ceux de ces dernières années de politique européenne. Nous avons besoin d'une Europe plus sociale, plus tolérante, plus unie, plus unie, qui gouverne dans l'intérêt et selon les besoins des personnes, des familles, des peuples. Pas seulement dans l'intérêt des puissants. Et nous avons vu que, en les derniers temps, et pour la COVID-19, se ont posé en marche des efforts destinés à ces fines, desplegant politiques plus progressistes, que contrarrestant les fantasmes que reviennent du passé avec des mensages radicales, xenophobos contre la igualdade, contre la tolerancia, negant la violence contre les femmes, mensages homophobos et que sont affectés aux pays en Europe, en faisant rétroceder les personnes, les sociétés et les peuples avec des politiques de l'ultra-derecha. Nous avons vu que, dans les temps récents et suite à la pandémie, ont été mis en œuvre des moyens poursuivant ces objectifs avec des politiques plus progressistes et faisant obstacle aux fantômes qui ressurgissent du passé et sont porteurs de messages radicaux, xenophobes, contre l'égalité, contre la tolérance, neant les violences faites aux femmes, homophobes, messages qui concernent tous les pays européens et font régresser les êtres humains, les sociétés et les peuples à cause de politiques de l'extrême droite. Queremos sociedades avanzadas, tolerantes, libres, acogedoras, comprometidas con le milieu-ambient et que defiennent les personnes en igualtat et les services publics essentiels comme la santé, l'éducation et les soins apportés aux personnes dépendantes. Nous voulons des sociétés avancées, tolérantes, libres, accueillantes, engagées en faveur de l'environnement, qui défendent les personnes en termes d'égalité, ainsi que les services publics essentiels comme la santé, l'éducation et les soins apportés aux personnes dépendantes. Sin más, muchas gracias de corazón. Viva Francia, viva España, viva Chabolat y viva Marxena. Gracias. Et je besoin de traduire, voilà de tout cœur un grand merci. Vive la France, viva Espagne, viva Chateaulat, viva Marxena. Merci à tous.